cómo está gente aquí estamos en otro excelente vídeo para este canal y bueno este sí es un tremendo vídeo un excelente vídeo como dice el título les voy a estar mostrando cómo ganar dinero 50 gratis con spin v oxxo como ustedes pueden ver esta tienda llamada oxxo que está disponible para algunos países por ejemplo todo el país de méxico obviamente y también lo que sería para colombia chile y perú que también están hasta esos países de sudamérica entonces quería mencionarles de que yo ya tengo la tarjeta de spin v oxxo que está regalando dinero a los usuarios que nunca hayan sido registrados aquí y esto lo vamos a poder hacer registrándonos lo que sería con una aplicación o con la aplicación de spin v oxxo obviamente que esté disponible lo que sería en tu país para que puedas ganarte ese dinero esos 50 pesos yo de hecho recibí 100 pesos porque fueron 50 primeros y al día siguiente recibí otros 50 pero los otros 50 fue cuando yo compré la tarjeta de oxxo por así decirlo que esto cuesta 50 pesos y obviamente cuando yo lo compré me reembolsaron esos 50 pesos o sea básicamente la tarjeta me salió gratis pero antes de eso yo recibí lo que sería 50 pesos y miren que ya tengo conectado mi teléfono y miren observen lo bien que estoy directamente en mi cuenta de spin v oxxo como ustedes pueden ver ahorita tengo de dinero 850 pesos pero esto es dinero que obviamente voy a transferir eso no tiene nada que ver lo que me dieron es esto de acá que yo quería mostrarles como ustedes pueden ver dice de spin v oxxo que son 50 pesos el primer día y acá dice recibiste 50 pesos de la aplicación de spin v oxxo esto yo lo recibí cuando coloque el código de referencia de la persona que me invito y obviamente fue la persona del oso cuando yo me registré y después al día siguiente recibí 50 pesos vean que es lo mismo spin v oxxo ha recibido 50 pesos más o sea en total fueron 100 pesos como yo les mencioné ustedes tienen que ir al oxxo y ustedes tienen que sacar lo que sería o comprar lo que sería la tarjeta de spin de oxxo que viene lo que sería en este sobre de aquí y de esta manera ustedes van a estar utilizando esa tarjeta antes yo yo anteriormente usaba la tarjeta de saldazo pero ya no está disponible ahorita o sea ya no está funcionando que digamos para depósitos y a fuerza tuve que cambiarme lo que fue a spin v oxxo y bueno ahorita les voy a mostrar que tienen que hacer ustedes para reclamar este dinero les repito no tienen que ir al oxxo directamente para reclamar esta recompensa solamente con ver este vídeo y colocar el código de referencia que te voy a estar dejando porque si hay que poner un código de referencia para poder ganarte o poder ganarte esos 50 pesos simplemente vas a irte lo que sería en la play store y vas a descargarte spin v oxxo te voy a dejar el link aquí en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios fijados les va a aparecer algo como esto le damos aquí donde dice permitir acá activan lo que sería los permisos su ubicación obviamente donde están sea su gps y acá dice te damos la bienvenida acá dice si ya cuenta con tu tarjeta de spin v oxxo debe registrarte en la app con el mismo número que dices en la tienda pero bueno aquí obviamente nosotros no tenemos la tarjeta si ustedes son nuevos y no tienen la tarjeta esto lo vamos a poder hacer registrándonos aquí entonces aquí está vamos a colocar acá si soy nuevo en la aplicación vamos a clicar este botón porque nos vamos a registrar lo que sería en esta app como yo les digo eso es lo que nosotros vamos a hacer y bueno ahora clickeamos acá el siguiente botón que es registrarme en la app y bueno lo que ustedes tienen que hacer acá les va a aparecer esto que dice la primera vez que entras en la app es necesario que te registres incluso si ya tienes tu tarjeta física de acá registrarme en la app vuelven a presionar este botón y ahora si le dan no le dice empezar mi registro acá lo más importante para ganarte esos 50 pesos aquí como pueden ver 50 pesos de fondos obviamente acá dice tienes un código bueno pues aquí van a colocar el código que yo te estoy dejando mío si lo quieres colocar para que te ganes esos 50 pesos yo lo coloque y gané los 50 pesos y aparte después de eso yo recibí otros 50 pesos que fue cuando fui a la tienda de oxxo a comprarme la tarjeta y una vez que yo me lo compré pues me dieron la devolución o sea me devolvieron los 50 pesos y de esta manera logré ganarme esos 100 pesos y me salió gratis lo que sería la tarjeta acá dice para escribir tu código y ganar 50 pesos en fondos le dan ustedes acá si tenemos un código y aquí está ustedes van a colocar esto que dice usa el código que te envió la persona que te invitó y aquí van a colocar el código de invitación obviamente mío que yo te estoy dejando a continuación lo vas a colocar y de esta manera vas a recibir esos 50 pesos de fondos aquí lo que sería en esta aplicación de spin biox o después de haber colocado el código te va a pedir tus datos personales a partir de aquí yo ya estoy registrado esto ya no te lo voy a mostrar porque pues ya no me va aparecer esto lo que tienes que colocar va a ser tu número de celular va a ser tu nombre completo ya saben tu dirección código postal y todo esto todas las información de ustedes nombre completo ahí les va a pedir que escaneen lo que sería su identificación personal o lo que sería su INE lo que es aquí en méxico entonces tienen que tomarle una captura o se tiene que tomar una foto en el reverso y obviamente lo que sería la parte frontal de su identificación eso es todo lo que a mí me salió y después de haber hecho esto pues ya ustedes van a tener lo que sería la tarjeta entonces una vez colocando el código les va a pedir que coloquen todos esos datos personales que yo les mencioné anteriormente a ustedes también les va a pedir que se creen una contraseña o sea les va a pedir que se creen ustedes una contraseña y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer entonces como ustedes pueden ver así es la forma en la cual yo recibí estos 50 pesos y cuando fui después en la tienda yo compré la tarjeta 50 pesos me costó y al día siguiente me devolvieron esos 50 así que en total tengo 100 pesos luego después de esto pues obviamente me depositaron 750 que esto fue por concepto pues de otra cosa no y ya con eso se juntó 850 pesos ahora qué hacemos con lo que sería esta tarjeta bueno pues nos sirve para hacer retiros o sea para poder depositar enviar dinero a cuentas bancarias yo lo que voy a hacer ahorita con este dinero es enviar o sea lo que voy a hacer aquí es clicar este botón que dice enviar dinero y acá les va a aparecer a una cuenta interbancaria ya sea contacto de celular por escáner qr yo en este caso yo siempre lo envío a una clave interbancaria que voy a hacer que yo casualmente yo no utilizo esta tarjeta para que yo haga yo mis retiros o sea yo no utilizo esta tarjeta para ir en cajero ni nada de eso porque al entrar en noxo te cobran una pequeña comisión entonces lo que yo hago es enviarlo aquí donde dice cuenta bancaria y aquí lo que tenemos que hacer es colocar la clave interbancaria o sea yo voy a colocar mismo mi clave interbancaria de mi verdadera tarjeta de débito en la cual yo tengo una de banco azteca entonces lo que voy a hacer es enviar este dinero a mi propia cuenta de banco azteca y después de esto yo voy directo lo que es a mi propio cajero de esa tarjeta de débito y de esta manera yo me ahorro las comisiones de oxxo es que yo así lo hago como les digo pero es de esta manera como ustedes pueden enviar lo que sería ese dinero que ustedes tienen como yo les menciono ese dinero si lo van a poder retirar al momento de tenerlo pero eso sí tienen que enviarlo ya sea una cuenta interbancaria o si quieren y en el oxxo lo puede retirar también es esa opción buena te van a cobrar solamente 12 pesos porque tú retires el dinero pero como te digo lo vas a estar recibiendo y esto es algo bueno es un bono de bonificación que está regalando oxxo ahora mismo así que ha salido hace un tiempo pero yo no había probado hasta ahora y realmente pues puedo decir que si vale la pena por lo menos ese saldo que te está regalando esto me recuerda mucho a una aplicación llamada bilmo que salió hace muchísimo tiempo y en la cual estuvo regalando me parece dinero a los usuarios durante un tiempo y de hecho es algo parecido que me hizo recordar y por eso pues vuelvo estoy haciendo este vídeo a continuación como les digo aquí podemos pagar servicios podemos enviar transferir dinero todo esto podemos comprar cosas en oxxo obviamente productos mostrando la tarjeta y bueno para eso les sirve como les digo y yo en mi caso lo que voy a hacer es enviar mi dinero a mi otra tarjeta real y de esa manera evitar comisiones pero como ustedes pueden ver ustedes colocando mi código van a ganarse esos 50 pesos mexicanos y bueno pues si tienes suerte se van a poder ganarte los otros 50 que sería la devolución de la tarjeta si ustedes compran esa tarjeta pues se les va a estar devolviendo y van a tener 100 pesos bueno esto es lo que pasó conmigo y realmente se los quería mostrar a todos ustedes bueno gente como siempre espero les haya gustado este vídeo como siempre suscribanse en este canal denle un like voy a seguir trayendo más vídeos en este canal de marcos uchiha y ahora sin más nos vemos hasta el próximo vídeo por favor vean este vídeo completo repítanlo si es posible para poder obtener esa bonificación y ese dinero así que sin más nos vemos hasta el próximo vídeo